con algún metal, lo reconoceríamos con el Gold, Gold, Gold Oro, oro, oro Así es, señoras y señores y aquí, con los compañeros de testigos todos son sombreros la colección de sombreros ahí está, así es vienen a sombreros todos sombreros tardantes así es, señoras y señores, son ustedes el vendedor que gracias a su catarro gracias a su entrega al catarro gracias a su entrega gracias gracias que ya nos tiene hasta la madre es el número uno presentamos al señor Ezequiel Santibáñez ¡Hola! 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 ¡Ooo! Mónanos el sombrero A ver, espérate, formamos para los videos Un hombre, quitamos el sombrero Una, dos, tres queeeeh eeeh fíjate madrid es el fuego que que a él es el único que no lo ha atrapado no pero algún día lo atrapo oye si no se escapó nuestro cliente que es ruso madrid en la mañana dice primo ahí está un producto mío me dio como un redbol siento la cabeza bien apretada me estoy volviendo loco me voy a llevar la rienda Estoy volviendo loco Veo tres mandriles Me voy a llevar la riata A la taluca la ves con ocho fiadas Me voy a frotar la cabeza Con ocho chiches a la taluca Pues bueno, yo soy el Comorindio Esto que les vamos a dar, miren La verdad, les voy a decir una cosa Hay una compañía, hay una compañía internacional Y le ha dado una mandril en la cara Y tú le dices, jadrino, ¿a qué hora se va a tomar esto? Tiene que probarlo No, espérame, no, este Les vamos a decir a qué se debe el éxito que tuvo el Comorindio Para ser el vendedor número uno de su cuadrilla Que vendió cinco mil y ganó doscientos veintiuno No, 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 te fuiste de algo ¿Qué te dice? Oye, quién, quién A ver, venda el motor Yo soy el Comorindio Y esto, pero nada más déjenme aclararles De que este proceso Lo está comprando una compañía internacional Pero me voy a robar parte de la patente Para demostrárselos a ustedes Sí le voy a decir una cosa Si usted es un hombre fracasado Con este curso Se llama Cachetes Ñeñe Cachetes Ñeñe, sí Es producción de Cachetes Ñeñe Nada más que le voy a decir Que si le empieza a ir bien Pues mándenle un donativo al señor Porque soy gracias a él, ¿no? Entonces yo soy el Cocho Y tengo mis productos aquí Y así es como actúa el Cocho Así es como cualquier Cocho Ay, Cocho, es que me siento bien mareado Pero espérate, pues primero No No, pero espérate Ah, ok Producciones Cachetitos Presenta El triunfo del Cocho Ay, Cocho, me siento bien mareado No sé por qué Desde hace cuánto que no la apruebas Eh, no, pues fíjate Que no sé qué es lo que está pasando Mira Mira, para eso ¿Ves? ¿Qué? ¿Quién es eso? ¿El Cocho? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Cocho se dirige Para abrir su megaportafolio ¿Qué es eso? Ahí está el libro de Bill Gates Y del megaportafolio Saca una carpeta con 25 hojas Completamente Ah, ahí está Saca el portafolio Ahí está el burro Hasta portafolio trae el libro Y llegó el portafolio en donde Y llegó el portafolio en donde esconde diamantes Diamantes y perlas Porque ese es el mambojito que le dan a los que Yo soy un perla porque vengo tanto Vende, no se corta Diamantes Entonces Mira, Cocha En sí, en sí que te duele Pues fíjate que siento un... Mira, tengo un dolorcito así de cabeza Ya no me digan más Compartida, mira ¿Qué es esto? ¿Ves esto y esto y esto? Ajá ¿Y esto y esto y esto? Sí, sí Y también lo de atrás Esto y esto y esto y esto No, sí, sí Pues todo el libro No, espérame Bueno, hasta aquí Nada más esto de abajo no te lo voy a vender Porque es para bigotes Esto, en la mañana Antes de las 8 No, 8, 12 Y cuantas tardes Ajá Y este te lo vas a tomar Lo vas a combinar Te lo vas a tomar Y ya estás Y este lo zambulco allá ¡No! 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 ¡Somos 10 productos! Primero y la vez Abre la boca tantito A ver Abre la boca ¡Pero la hecha mucho! Mira, cosa Bueno, para que veas que salga una gente Este no se lo voy a ofrecer Bueno, es el producto que vende el coche también Mira, este, mira, este, este, este try Me dejó la voz así como hablo ¡Es la madre! Regresamos, señoras, señores, buenos días Oye, vamos a regresar, ahí viene Llamada número nueve, llamada número nueve Ahí viene, ahí viene Ahí viene